Hola, ¿cómo estás? Hola, Laura. Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, muy bien. En casa, tranquila. ¿Tú cómo estás? Qué tan rico. Claro, también en casa con los perritos. Ay, sí, súper chévere. Gracias, gracias. Laura, quiero decirle muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Como lo sabes, es mi primera entrevista en español. Tranquila, tranquila. Pero la razón que me siento tan emocionada y tan feliz que la tengo a usted aquí en esta plataforma es porque eres tan humilde y tan sencilla en tu personalidad. Te mandamos un mensaje y respondiste como si nada. Y eso para mí fue algo muy hermoso de tu parte, ¿no? Porque hemos comunicado también con otras personas famosas, actrices y nada. No quiero, no. Entiendo, claro. No quieres. Entonces, me siento muy agradecida. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias a ti. De verdad. Laura, yo sé que, como sabes, vivo aquí en Londres, en Inglaterra. Y mucha de la gente que persigue a self-made girls, son italianos, ingleses, españoles. Entonces, no sé si en esta parte del mundo te conocemos tan intensamente como en Latinoamérica. Entonces, te voy a dar el micrófono para que hables y nos digas de tus placeres, tus gustos, tus desgustos. Entonces, adelante. Claro, claro. Por supuesto. Yo soy venezolana. Tengo tan solo cinco años viviendo en Miami. Soy actriz desde que tengo ocho años. Mi papá fue un gran actor en Venezuela que falleció ya hace trece años. Tuve una carrera como actriz muy larga. Hice aproximadamente veinte novelas, diez películas. Hice muchas obras de teatro. Llegué a Miami y tuve la oportunidad de trabajar con una cadena de televisión hispana que se llama Telemundo. Trabajé con ellos durante dos años. Y la verdad, fue una carrera y sigue siendo una carrera muy bonita como actriz. De verdad, fue algo que me puso en el escalón que estoy hoy en día porque justo cuando llegué a Miami empecé a escribir. Entonces, yo leo desde que soy muy pequeña. Estoy muy cerca de la literatura desde que tengo once años por papá. Papá es como, imaginen una figura muy importante en sus países. Papá era muy, muy importante en Venezuela. Entonces, digamos que esa sensibilidad de la lectura ya la tenía. Cuando llego a Miami es donde digo, ok, le he dado mi vida a una carrera completa. Pero todavía no sé quién soy yo. Todavía no sé qué me gusta, si me gusta mandarme el pelo, si me gusta desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Como, por ejemplo, yo mantengo mucho si uno se va a sacrificar por una carrera que sea algo que sea para mejor. No, simplemente que llegues a tu casa y te sientas muy mal. Y de repente estés en una posición donde tienes que bajar mucho de peso o cosas que simplemente no te gustan porque no eres tú. Yo soy así como me ven, muy sencilla, muy tranquila, muy, entre comillas, normal, por decirlo. Y llegué a Miami y me encontré con un escenario de mucha competencia, evidentemente. Y empecé a escribir. Empecé a escribir. Mi primer libro se llama Pasiones Narcóticas. Empecé a escribir sobre las adicciones que tiene el ser humano a la vida, a las cosas, al amor, al sexo, a lo que sea. Y de ahí nace esta conexión con la lectura, esta conexión con la lectura, con la escritura, perdón, mucho más grande. Ya tengo cuatro libros. Estoy escribiendo el quinto. Estudié durante dos años filosofía. Actualmente en Harvard estoy sacando un curso muy importante sobre la religión. Y estoy a nada de empezar mi carrera. Entonces, digamos que le di un vuelco bastante complejo y diferente a mi vida. Ya no quiero ser la niña de las pantallas. No quiero ser nada de eso. Quiero ser una persona, primero, que aproveche la vida muchísimo porque no sabemos el día que nos toque partir. Segundo, que el día que me toque irme realmente yo pueda dejar algo coherente, como un buen libro, como un conocimiento, como algo que ayuda al mundo. Entonces, esta soy yo. Soy bastante rara, tengo que decirlo, porque estudio más de la cuenta y me preparo más de la cuenta. Pero en mi esencia, en mi corazón, soy una persona tranquila, de casa, con su familia. Esta soy yo. Pero amo completamente todo lo que dices porque yo enseño, yo tengo un masterclass que yo enseño a las chicas cómo tener negocio y cómo, pues, ganar dinero, ¿no? Y yo siempre digo que lo más importante es encontrar la pasión, el regalo de cada una, ¿no? Porque cada una de nosotras tenemos un regalo, un regalo de Dios, un superpower, como dicen los ingleses. Y es importante encontrarla para que así la vida sea algo de significancia, ¿no? Para tener ese valor, ese amor, vivir cada día. Porque como usted lo dijo perfectamente, uno nunca sabe cuándo es el último día para nosotros, ¿no es cierto? Exacto. Y lo que usted hizo fue algo muy valiente. Usted dijo, no, yo sé que yo he tenido una carrera de actriz, yo sé que desde pequeñita siempre lo he hecho, he estado delante de las televisiones, tengo muchos fanes, y me dijiste que también fue tu papá que te dijo que fuera actriz, ¿no es cierto? Exactamente, sí, por papá. Pero usted quería algo diferente, y te fuiste para Miami, se puso a escribir, se puso, yo sé, que siempre lees, pero intentamente estudiar para creer más en inteligencia, seguridad, experiencia, para después ponerlo en tus libros, ¿verdad? Exactamente, esa es la idea. Además, estudiando nuevamente, me encontré realmente con lo que soy. Hay muchas personas que no les gusta estudiar, o sienten que porque ya tienen 40 años, dicen, ¿para qué voy a perder el tiempo a esta edad? Y yo digo que una de las cosas que te mantiene joven, y una de las cosas que te mantiene alegre en la vida, es nunca dejar de aprender. Entonces, es algo que yo hago constantemente, hasta yo pienso el día que termine ya mi carrera, y termine todo lo que quiero hacer, voy a seguir aprendiendo. Eso me mantiene viva, eso me mantiene contenta. Claro, y es importante saber que uno como humano nunca para de aprender, no importa si tienes 20, 30, 50, 80, 90 años, uno siempre está aprendiendo porque el humano es así, ¿no es cierto? Y porque hay tanto que aprender en esta vida, y es una maravilla cuando uno aprende y uno avanza la vida, ¿no crees? Exactamente. Es lo más bonito del ser humano, la evolución, el poder aprender cosas nuevas, un idioma nuevo, es lo que te da vida. Yo admiro, es importante, mucho a las personas que no lo hacen, que se sienten bien en un lugar, y que ahí quieren vivir el resto de su vida, los admiro mucho porque yo soy muy inquieta, y tengo que estar constantemente en movimiento, si no me vuelvo un poco loca. ¿Tienes muchas energías? Sí, bastante, y soy muy apasionada, y siempre tengo que hablar con las manos, sí, soy muy apasionada. Sí, yo también, es que tenemos que ser así, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es algo como latino, porque, no sé si has visitado a Londres. No, no, he ido a Madrid, he estado cerca, pero no he ido a Londres. ¿Por qué? Porque la cultura inglesa es un poquito mucho más como, no hay que emocionar mucha emoción. Cálmese, yo soy grrrr, y todo el mundo es, cálmese, por favor. Es así, pero es que la latina es la latina, ¿no es cierto? Sí. Laura, quería preguntarle, entonces, ahora que estás en Miami, ¿cómo va con el inglés? Cuénteme, ¿cómo está todo por allá? La verdad, la verdad, muy bien. Ya tengo siete meses estudiándolo. Sin embargo, todavía me da un poco de pena conversarlo, pero ya estoy agarrando estudios muy fuertes en inglés. Solo que no he querido hacer ningún tipo de entrevista en inglés ni nada, porque lo que yo quiero contar siempre es un poco complejo, y antes de cometer un error, quiero como estar bien preparada. Entonces, me quedan seis meses más de estudiar el idioma, y yo siento que ya en seis meses podré dar mis conferencias y podré, o por lo menos hablar en inglés, empezar a hablar, a hacer entrevistas en inglés. Pero necesito terminar el idioma para poder empezar la carrera, y solo me quedan seis meses de estudios. ¿Y sabes qué? Yo creo que la mejor forma de aprender algo es practicarlo. Exacto. Uno lo tiene que practicar y practicar y practicar hasta que ya, ¡pum! Uno da. Poco a poco, exacto. En la casa siempre lo practico, con mi mamá que habla inglés muy bien, con mi pareja. Entonces, estoy como constantemente en práctica, pero todavía para las entrevistas no. Es como, ¡ya va! Bueno, quiero, 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 quiero unos meses más. Exacto. No me preocupes, no me preocupes. No vamos a hacer nada en inglés. Ok. Entonces, Laura, cuénteme. Yo quiero regresar cuando eras pequeña. Sí, si me permites, obvio. Sí, claro. Entonces, cuénteme, porque me mencionó que obviamente tu papá falleció. ¿Cómo impactó eso en su vida? Porque yo tengo muchas chicas que han perdido la mamá. Tuve una chica como hace dos meses que perdió la mamá y la abuela en cinco días. Y eso es algo muy duro y es algo que todos vamos a tener en común en un día de nuestra vida, porque desafortunadamente tenemos que morir, ¿no? Es la vida. Entonces, quiero saber de ti qué sentiste, qué pasó. Mira, a mi papá lo mataron. Mi papá no fue una muerte o venía con una enfermedad o de viejito. No, a papá lo mataron hace 13 años. Digamos que vivir la experiencia tan fuerte y tan rápida capaz te descoloca más de la cuenta porque dices, epa, solo tenía 50 años. Era muy joven todavía. Tenía la mitad de su vida. Y fue una experiencia que ahorita con 13 años que estoy escribiendo su libro, estoy escribiendo las memorias de mi papá. Y me enfrento, evidentemente, constantemente con hablar de la muerte, investigar, sentarme y reflexionar sobre nuestra mortalidad. Evidentemente me llena de mucho sentimiento y a veces me da mucha nostalgia. Pero uno nunca va a estar preparado para eso. El tiempo te va dando un poco de entendimiento y un poco de sabiduría si tú lo quieres. Hay personas que se encierran por completo y no quieren aceptar la pérdida. Yo siento que el camino más bonito y más sanador es aceptar lo que pasó, comprender que ahí vamos a llegar todos de maneras distintas. Evidentemente no quisiera que hubiese sido de esa forma. Me hubiese encantado que hubiese sido de otra forma. Pero la muerte está y la muerte está todos los días de nuestra vida. Así como está la vida, nosotros decimos, ay, me encanta la vida. Deberíamos empezar a comprender que la vida y la muerte están el mismo día. Tú simplemente puedes dejar de respirar una mañana que te parabas todos los días normal. Entonces cuando, con los años, fui llegando como un entendimiento un poco más, digamos, tranquilo, sin tanta locura. Y empecé a escribir y me di cuenta que después de 13 años es que yo puedo empezar a sanar a papá. Yo hablo desde mi experiencia porque para nosotros fue un golpe mucho más duro. Fue un golpe mucho más mediático por el país. Vivimos los primeros 5 o 6 años bastante congestionadas en el país. Y el hecho de intentar creer que te lo asesinaron es mucho más complejo que decir se murió de viejo. Ya tenía 90 y pico de años y falleció. Estoy ahorita pasando por un proceso de sanación, cosa que le doy mérito a las ganas de sanar, a las ganas de entender que tengo, a las ganas de aceptar y a las ganas de continuar sin ningún tipo de nostalgia en mi vida. Porque yo quiero continuar sonriendo. Yo no quiero continuar que si me quedan 30, 40, 5 años de vida, como me puede quedar un año, yo simplemente quiero sonreír y quiero pasarla bien. Entonces para yo poder sonreír y pasarla bien necesito aceptar lo que a mí me tocó vivir en esta vida. Entonces un poco el proceso que estoy viendo con el libro es un poco el proceso que yo le recomiendo a las personas. Es muy duro y se te tranca la respiración y entras en colapso y te dan ansiedades. Yo sufro de ansiedad. Es natural cuando vivimos experiencias tan complejas. Pero el tiempo es muy sanador. El tiempo es muy interesante. El tiempo te da la posibilidad de leer cosas que te oxigenen, de compartir con personas que han vivido lo mismo que tú. Y entonces dices, epa, no soy la única que le pasó esto. Entonces qué bonito poder conversar con alguien. Y en el camino empiezas a sonreír. Entonces yo creo que fue un poco mi proceso. Capaz el proceso de mi mamá fue distinto. Capaz el proceso de mi hermana está siendo distinto. Pero para mí está siendo un proceso muy sanador. Pero porque quiero que sane. Eso lo tenemos que entender. Hay personas que simplemente no quieren. Hay personas que no lo quieren dejar. Pero es un poco lo que estoy viviendo. La escritura me está haciendo parte de eso. Me está ayudando a tener una especie de catarsis. Una especie de reconexión con mi ser. Y decir, epa, qué bonito que lo estoy soltando. Y qué bonito que por fin voy a volver a sonreír. Que un 24 de abril, que fue cuando a él lo mataron, no me voy a sentar en una mesa y decir, hoy es el día que lo mataron. Si no, es ok. Hoy se fue. Chévere. Pero continúa. No estás como en un trauma. Como si tuvieses un trauma. Entiendo. Pero es un proceso. Entiendo. Y hay dichos como todo pasa por algo. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que todo pasa por una razón? ¿O usted cree que la vida es algo que uno no sabe? Mira, yo pienso que la conducta que tenemos nosotros en la vida va alterando lo que vamos a vivir. El hecho que haya muerto papá de esa forma, evidentemente me hacen a mí ponerme en una posición un poco más grande para la edad que tenía. Yo tenía 15 años y tuve que crecer mucho más rápido. Tuve que trabajar mucho más porque era la única que trabajaba en la casa. Y evidentemente una consecuencia de vida me alteró un poco lo que puede ser mi futuro. Yo, sí, puede ser que las cosas pasan por algo, pero yo soy fiel creyente en que las acciones tuyas diarias van alterando lo que va a pasar. Es algo que es así. Es algo que yo no puedo, porque yo fácilmente me pude haber quedado en una situación de me siento mal, me siento mal, y por su muerte ahora no tengo papá, y me siento mal, y me siento mal, y no estoy haciendo nada en mi vida exacto y colapso. Entonces lo que hice fue, después de cinco años, por los primeros cinco años, te puedo decir que era una especie de shock, no había entendimiento alguno. Y después empecé a comprender y me dije, ok, si yo me pongo a estudiar de esta forma, o a leer o a vivir la vida de esta forma, me voy sintiendo mejor, y me voy quitando el plan de víctima, de perdí a mi papá, me siento mal, y todo lo que pasa al ser humano. Es complejo, no te lo puedo negar, es complejo, pero es la vida, tenemos que sentirla, tenemos que vivirla, tenemos que estudiarla, tenemos que tomarnos un café con ella, es lo que tenemos que hacer realmente. Increíble, eres hermosa, eres encantadora, eres valiente, eres tantas cosas, y otra vez tengo que decir que me siento tan feliz de tener una mujer como usted aquí en esta plataforma, porque eres exactamente lo que las chicas de este día tienen que escuchar, cómo hablas, cómo quieres estudiar, cómo eres luchadora, cómo sigues para adelante, y como usted dijo, usted no se ha colapsado, así, usted tiene que luchar, tiene que cambiar, tiene que motivarse, darse vitaminas, ¿no? Dar la comida al cerebro para luchar en esta vida, porque a veces es cruel, y es difícil, y nos toca a todo el mundo, nadie se escapa. Exactamente. Y te quería salvar rapidito, algo interesante que quiero transmitir a las personas que escuchan, no es que la vida sea cruel, es que es la vida, y la vida se fue formando por caos y por circunstancias que le abren grieta a la tierra, por decirte en este aspecto, la tierra fue formada de una forma bastante abrupta y caótica, entonces de ese caos sale arte y sale algo maravilloso que es la vida, entonces si la vida está combinada con la vida y la muerte, no agarremos las tragedias, ni agarremos las cosas que nos colapsan para sentirnos mal. Vamos a decir, me siento muy mal, no puedo respirar en este momento, y se los digo con el corazón en la mano escribiendo este libro, hay momentos que se me tranca la respiración, hay momentos que digo, no puedo más, y es cuando más escribo, es cuando me levanto y digo, ¡epa! Exacto, ya va, voy para adelante, entonces es un poco el mensaje que quiero dar. La vida es así. Exactamente, en inglés hay un dicho, hay un hombre que escribe un libro que se llama Swallow the Frog, ¿ok? El frog es un sapo, ¿no? Ok. Y quiere decir que, traigas el sapo, quiere decir que cuando uno, por ejemplo, yo quiero ir al gimnasio cinco veces a la semana, digamos, ¿no? Ok. Y yo me levanto por la mañana, y sabe, cuando uno está como todo enrollado en la camita, está toda calientica, y no, uno se pone a pensar, no, yo no quiero ir al gimnasio, no es para mí, no, no, ¿sabe qué? mañana. Ese ahí es el sapo. Y cuando sale ese sapo, hay que decirle, no, no lo hagas. No lo hagas. Vaya, cómese otra torta. No. Sí. No vayas a correr. Hay que tragarse el sapo, que en inglés es, Swallow the Frog. Ok. Y es exactamente lo que usted me está diciendo, que es perfecto en lo que yo estaba leyendo, y lo que le está diciendo a las chicas. Lo dijo increíble, Laura. Es importante. Yo ahorita empecé un nuevo deporte, ya tengo, voy para dos semanas montando bicicleta de ruta profesional, y me tengo que parar a las cinco de la mañana. Es una rutina que hay que hacer, porque como estoy trabajando todo el día, si no lo hago a las cinco de la mañana, no puedo salir a montar bicicleta. La primera semana experimentaba eso. Experimentaba él, no me quiero despertar, quiero seguir comiendo, evidentemente como estoy en casa escribiendo, subo de peso. Entonces, era una combinación que yo dije, no me importa, yo me voy a parar. Y te estoy hablando que me he caído en la bicicleta cinco veces, tengo las piernas moradas, y cuando pasa el día, tengo la bicicleta por aquí, cuando pasa el día, me siento mucho más feliz. Es algo muy extraño, porque yo tenía aproximadamente como un año que no hacía deporte. Entrenaba, iba al gimnasio, es algo como muy natural, pero entregarme un deporte. Yo corrí muchos años de mi vida, y volver a un deporte, no solo con la sensación de decir, quiero verme flaca y quiero verme bien, sino con decir, necesito tener salud y necesito generar endorfinas, quiero estar bien. Ya no importa a las cinco de la mañana, ya no suena la alarma y me levanto. Hoy me fui a montar bicicleta a las cinco de la mañana y pude hacer una cantidad de kilómetros y llegué a la casa y me bañé y me pude sentar en el libro. Y es cuando dices, epa, no te repitas eso y los primeros cinco días echa pa'lante, decimos los venezolanos, es como sigue adelante, keep going. Sí. Entonces es como, ahí me paré y lo hice y es muy bonito. Es complicado. Me caí dos millones de veces. Es como que yo te diga, estoy escribiendo un libro y no sé si va a ser exitoso. No me importa si va a ser exitoso o no. Lo que importa es que está saliendo de tu ser y el propósito del libro o el propósito de algo como una bicicleta, por decirte, es uno es salud, que es algo positivo, y el libro, me encantaría que todas las personas que hayan perdido un ser querido conecten con esa sensación de que algún día nos toca partir. Entonces, es un poco como combinando tus ideas con las mías. Es fantástico porque yo creo que si uno se cae cinco veces se tiene que parar seis. Uno tiene que luchar para adelante y tiene que enforzarse porque es algo como mágico porque al fin uno lo logra y es una sensación increíble. Es que uno no lo puede ni compartir con alguien porque uno lo siente. Es algo como un regalo de Dios que lo pone uno como mucha luz por dentro, ¿no es cierto? y lo hace como voy a escribir este libro y voy a hacer una tarea que yo quería hacer hace cinco años y hoy la voy a hacer, por ejemplo. Y yo creo que es importante esforzarse y cuando uno lo quiere hacer, swallow the frog. Exactamente. Alguien escribió ese maldito frog. Sí. Yo lo leí, yo lo leí. Lo pude leer. Porque es verdad. Sí, sí, sí. Laura quería preguntarte entonces, cuando escribes un libro, porque me contaste que ya son cuatro libros que has escribido, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, ¿cambia por cada libro? ¿Y qué te motiva? Sí, cambia, es decir, los primeros dos libros que se llaman Pasiones Narcóticas y La Historia de una Adicta están muy como compenetrados el uno con el otro sobre el tema de la adicción, sobre el tema de las drogas, sobre el tema de cómo el adolescente se pierde en sus 18, 19 años y busca simplemente entrar en un mundo de ficción que viene siendo la droga o viene siendo algún tipo de adicción al alcohol, a una persona, hay muchas cosas que están en los libros y esos dos libros se caracterizan, uno, son cuentos cortos de ficción que te hablan de la adicción y La Historia de una Adicta es mi primera novela que habla de los adolescentes en momentos de caos. Entonces, cuando yo junté esos dos libros dije, ok, mantuve una línea bastante filosófica, bastante existencialista, muy reflexiva, evidentemente ambos ficción y dije, yo quiero mostrarle al adolescente, por cierto, mis libros son, ese libro en particular, esos dos, son de 90, 100 páginas, te los lees muy rápido, yo no quiero hacer un, ahorita no quiero hacer un libro complejo, lo que yo quiero es que las personas jóvenes digan, quiero volver a leer, voy a volver a agarrar un libro que me oxigene. Entonces, esos dos libros en particular se caracterizan por eso, porque es mucha ficción, muy reflexiva sobre la vida, sobre el adolescente, sobre las adicciones que vivimos, las tentaciones que vivimos y un poco reflexionar desde mi perspectiva en ese momento, porque esos libros ya tienen escritos cuatro años, entre tres o cuatro años, de decir, ¿qué viene? Entonces, bajo la incertidumbre que estoy en mi casa en ese momento escribiendo, ¿qué vendrá? Estoy tratando de salirme de una carrera que no quiero continuar y me quiero convertir en ¿qué? En ese momento yo no sabía que quería ser psicóloga ni había estudiado todo lo que he estudiado ahorita para poder entrar a la carrera, entonces está el panorama un poco más nubloso, por eso ese libro es bastante reflexivo, más no tiene una línea exacta que te dice algo bueno o algo malo, no lo tiene en lo absoluto. Después, hay otros dos libros que se llaman Contratiempo y Palabras Perdidas, que fue el último. Contratiempo es una historia de ficción sobre el tiempo, una historia donde hablamos de pasado, presente y futuro, porque lo hice con una escritora venezolana que se llama Andreina Pérez y las dos en una noche de amigas de filosofar sobre el tiempo dijimos ¿por qué no escribimos un libro? Y escribimos un libro a mano, es lo más lindo de ese libro. Sí, está hecho a mano y quisimos compartir un poco la idea del tiempo y cómo nosotros nos desesperamos porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Y mi último libro es un poemario, es algo que habla del amor, yo nunca he escrito del amor, yo siempre he sido muy intensa y filosófica y quiero hablar de la muerte y qué va a pasar y este es un libro muy bonito porque son poemas pequeñitos, de verdad tiene que 40 poemas, es algo muy fácil de leer, es muy oxigenante, es muy bonito y como que la idea es las palabras que no te atreves a decir, por lo menos haz poema con ellas. Uno siempre le da miedo decir o te amo la primera vez o quiero hacer algo contigo o te amo a tu mamá y muchas personas que no le dicen te amo a su mamá, entonces si no lo vas a decir por lo menos haz un poema con eso, es un poco como la idea de palabras perdidas. Y ya estoy escribiendo el otro, el quinto, que este si no va a tener 100 páginas, este ya tiene 150 páginas, va a contar casi con 300 páginas, va a contar con un documental que va a salir a finales de año, va a contar con una gira de conferencias que viene el próximo año y si puedo decir, me da como mucha nostalgia porque obviamente es papá, pero de este libro hay una maquinaria atrás muy bonita y muy grande porque la idea es que el libro llegue a todos los rincones, lo estoy escribiendo hasta desde la posición que la gente no sepa quién es papá, entonces te introduzco en la vida de él para que tú también puedas reflexionar sobre la muerte a través de una persona que así no conozcas. El libro también lo estoy escribiendo en inglés, entonces va a ser mucho más grande, gracias a Dios. Este va a ser un paso muy importante, sí, es bastante complicado, pero lo estoy haciendo en inglés. Sí, sin embargo ya tengo una gente literaria en inglés, se está abriendo un campo muy bonito en inglés, entonces el próximo año podré hablar en inglés y tener mi libro en inglés. Sí, Tenemos que el maldito frog solo es. Sí. Entonces Laura, cada libro, yo sé que tiene una historia, exacto. Sí, yo sé que cada libro son diferentes temas y uno es corto y exacto, yo entiendo eso, pero lo que quiero entender es que cuando usted está escribiendo un libro, ¿cuánto tiempo te coge? Ok, es mucho tiempo, por ejemplo, el primer libro como se combinó con unos escritos que ya yo tenía en mi página web, el libro se llevó como nueve meses, el libro no se llevó mucho tiempo. Mi primera novela sí se llevó casi dos años. Cuando estaba escribiendo esa novela fue que empecé a hacer contratiempo, pero porque contratiempo de verdad es muy sencillo y es muy fácil de leer. La novela sí fue mucho más compleja, mucho más intensa, porque en mi vida había escrito una novela. Contratiempo fue muy corto, nos llevó como cuatro meses a Andreina y a mí, de verdad, nos llevó muy poco tiempo porque es algo un poco más orgánico. Y palabras perdidas, esto no me lo vas a creer, esto es algo insólito, me llevó dos meses. ¿Por qué? Porque entre mi pareja y yo siempre nos escribimos poemas, pero poemas que nunca evidentemente compartimos al público, son poemas internos. Cuando nos dimos cuenta teníamos aproximado escrito 60 poemas y dijimos ¿por qué no lo publicamos? y nos dimos dale, pues agarra tus poemas y agarré mis poemas y los publiqué, por eso capaz fue un poco fácil, pero bueno, ya tengo con mi pareja un año, imagínate, fue un año escribiendo poemas. Un año escribiendo poemas y ya tienen tantos. Sí, teníamos un poquete porque escribimos mucho, a él también le gusta mucho escribir. Y este libro se va a llevar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Yo empecé el libro en octubre del año pasado, escribí el primer capítulo, pero ya hace tres meses, a ver si como él, a finales de enero, principios de febrero, empecé a escribirlo y el libro no va a salir hasta abril del próximo año. Es mucho más complejo, es mucho más preparado y además todo tiene que estar muy impecable por el hecho de que, bueno, es un homenaje a papá, es honor a papá, entonces quiero cuidar todos los detalles. En WhatsApp estoy en una aplicación que todo el mundo tenía, que yo no sabía, compartiendo extractos del libro de papá para que la gente se vaya conectando hasta que toque hacer el lanzamiento. Entonces, ya está, tenemos como cuatro mil lecturas y lo que tengo son tres días y tengo un escrito. La gente está muy conectada con el libro y yo, guau, es como, gracias. Guau. Sí, tiene muchas lecturas. Y ojo, si pudiste ver mis redes sociales, yo no hago publicidad, yo hablo poco, posteo poco porque digo, si no tengo algo bueno que decir a la gente que me sigue, yo no voy a pararme a decir estupideces. O sea, no lo voy a hacer. No pienses. Pero yo creo que eso es súper inteligente de pensar en esa manera porque hay mucha, no quiero usar palabras negativas, pero hay muchas personas que usan la plataforma que tienen para hablar cosas que ni están poniendo pensamiento ni ningún significado, ¿me entiendes? Cambio, usted está diciendo, yo cuando hablo es porque lo quiero hablar, lo siento y es algo que tengo que comunicar. Y esto es algo, por ejemplo, lo que estás haciendo con el último libro que va a ser un tribu para tu papá. Usted quiere correr su tiempo porque es algo que va a ser muy especial para ti, para tu familia y, ay no, me siento muy feliz para un día leerlo. Entonces, si yo quiero comprar estos libros para la gente aquí en Londres que están escuchando porque obviamente aquí tenemos una comunidad latina grande, ¿no? Muy grande, sí, mucha gente me escribe allá, mucha gente. Exactamente, entonces, ¿dónde puedo comprar los libros? Mira, en Amazon, Amazon llega a Londres, hay gente que ya ha pedido mis libros y ahí están los tres, los cuatro libros van a estar, ya están ahí, lo pueden comprar, simplemente ponen o Laura Chimaras o Pasiones Narcóticas el título del libro y lo consiguen. Por ahora no está en librerías, pero siento que Amazon ya es una herramienta bastante maravillosa para conectar y que la gente te lea. Y peligroso también porque yo puedo comprar lo que yo quiero y me llega en 24 horas y yo, ¿qué pasó aquí? Y gastar mucho dinero también. Yo no puedo comprar y comprar. Y más ahorita. Laura, para las chicas o los chicos que están viendo nuestra entrevista y quieren también, tienen una pasión que quieren escribir, de pronto un día tienen la ilusión que pueden hacer un libro, ¿qué consejos le darías a ellos? Primero, que tengan claro la idea que quieran contar o lo que quieren contar, tienen que tenerlo muy claro porque hay muchas personas que me voy a sentar a escribir y ¿qué quieres contar? No lo sé, voy a ver qué me sale. Es como, eso no tiene mucho sentido pero la idea es primero saber qué quieres contar. Hay un ejercicio maravilloso que lo dice mucho un gran psicólogo canadiense que se llama Jordan B. Peterson que él dice que escribir es aprender a pensar. Cuando tú piensas logras transmitir el mensaje y logras escribirlo eres una persona que puedes lograr absolutamente todo. Eso no se enseña en las universidades, eso no se enseña en ningún lado porque te dicen que es perder el tiempo pero realmente cuando logras pensar claramente ideas coherentes y ser preciso en lo que quieres decir lo logras transmitir de una manera bastante bonita y que la gente te comprenda y eso lo puedas escribir tienes un camino muy muy ganado tienes un camino muy amplio porque eso es una buena herramienta para aprender es interesante saberlo. Entonces las personas que quieran escribir primero pónganse a hacer ejercicios una hora y media dos horas en su casa escribiendo lo que sea alguna idea que tengan en la cabeza algo que quieran compartir con sus followers lo que quieran y tenerlo de disciplina porque la gente me dice ¿cómo haces? y yo digo bueno yo tengo una disciplina que cansa mucho tengo que leer mucho porque si no leo mucho no escribo porque simplemente no hay información no hay forma de contar algo tengo que descansar tengo que trabajar cinco o seis horas al día y no pasarme ciertas horas porque me saturo y me puede dar insomnio tengo que oxigenarme en este caso el deporte entonces es como todo empresario un empresario tiene una rutina tiene que ir a su oficina tiene que hacer una cantidad de cosas aquí tú eres tu propio jefe entonces tienes tú que ponerte tu horario y respetarlo cuesta el inicio tengo que decir que tengo cinco años en esto por eso ya te puedo decir no bueno yo me paro a las siete trabajo cuatro horas yo llamo a trabajar pero escribo cuatro o cinco horas leo, hago deporte vuelvo, estoy tranquila pero me tomó cuatro o cinco años todavía tiendo a sentarme y no hacer nada y decir ok me voy al cuarto no quiero seguir escribiendo el frog pero es una disciplina la gente tiene que entender que escribir no solo viene de que siento algo y quiero contarlo hay que prepararse hay que tomarlo con responsabilidad muchas personas pueden leer el libro y se pueden influenciar contigo entonces nunca dejar de aprender buscar todas las herramientas posibles saber lo que quieres contar y empezar a escribir es lo primero es la primera herramienta usted dijo algo muy interesante y eso es que cuando uno coge un lapicero o un lápiz y uno se pone a escribir o en la computadora no importa porque todo todo cambia ha cambiado sí exactamente algo fenomenal sucede yo no sé qué es y cuando yo yo comencé esta plataforma de self-made girl boss yo me puse a contactar mujeres en todo el mundo y yo les dije escriban su historia y me la mandas si quieres ¿no? y me la mandas no importa qué es su historia porque todo el mundo tiene un camino que es que es único y que es y que es de ellos ¿no? y mándemela porque yo la voy a publicar y cuando yo la publico va a haber una persona que va a leer esa historia y va a sonreír que usted va a tocar en el corazón en el alma y si usted lo puede hacer con una persona para mí ese es el trabajo completo ¿cierto? eso para mí es suficiente y Laura eso fue algo impresionante porque yo ya tengo ¿cómo se dice en español? ambassadors siempre se me olvida son embajadores ¿cómo que? embajadores sí, sí, sí embajadores sí que representan diferentes países ¿no? entonces tengo una chica en África una chica en Sudáfrica en España en Italia y ellas hablan en sus lenguas y comunican con las chicas de donde ellas viven que escriban la historia si yo tengo unas historias tan hermosas que me manda gente mujeres que desafortunadamente por ejemplo han sufrido que la violaron que han tenido un marido que es alcohólico o que ellas eran adictas al alcohol o tantas diferentes historias pero es increíble cuando uno lo pone todo junto la magia que uno puede crear ¿no? entonces cuando usted dijo algo pasa cuando uno escribe que es muy profundo ¿no? es poderoso es muy poderoso muy poderoso entonces Laura mi siguiente cuestión es si usted puede recomendar yo sé que obviamente sus libros también pero otro libro digamos un mentor o de un profesor que le tocó a usted la vida que usted dijo no este libro para mí es increíble mira yo tengo un mentor sin embargo acabo de sacar con él un curso mi primer curso de psicología él se llama Jordan B. Peterson él tiene un primer libro que es como su gran investigación es un libro bastante complejo pero el segundo libro se llama 12 reglas para la vida un antídoto para el caos extraordinario muy digerible bastante coherente y bastante puesto sobre la mesa para que cada persona así nunca haya leído absolutamente nada sobre el caos o sobre cómo llevar la vida desde contarte de un niño hasta contarte tender la cama de tu casa porque es importante construir tu hogar los recomiendo ciegamente es mi mentor ya saqué algo con él y me tiene muy feliz yo bastante de mi contenido está influenciado por él soy gran amiga bueno no gran amiga soy conocida de la hija de él entonces es muy lindo tener esa conexión él ahorita es uno de los intelectuales más duros decimos los venezolanos estamos hablando que en sus plataformas sí estamos hablando que en sus plataformas tienen dos millones de followers son muchas cosas ese señor llena conferencias de cinco mil seis mil personas es algo extraordinario de verdad es un señor que en un año con su libro hizo 160 presentaciones alucinante o sea cuando digo alucinante es un señor alucinante te invito a que lo busques en youtube pero pasando un poquito él porque él es como lo más presente que tengo ahorita hay un libro que siempre recomiendo mi novio siempre se ríe porque me dice ese es el libro que siempre recomiendas pero sí 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 me dice ¿cuándo lo vas a cambiar? y yo digo es que es tan importante ese libro no lo vas a cambiar porque no lo voy a cambiar recomiendo varios entonces la gente me dice ok ya es momento que lo escribas porque empiezo a recomendar muchos pero en particular uno que se llama ensayo sobre la ceguera de José Saramago es el ensayo de cómo el ser humano vive totalmente totalmente ciego en una sociedad es extraordinario cuando te digo extraordinario es que te pone en una situación donde puedes despertar realmente y ver las cosas con colores porque una de las analogías que hay en el libro es que nosotros vemos la vida blanco y negro imagínate en el momento que empecemos a despertar y empecemos a ver las vidas con colores es decir que seamos buenas buenas personas que realmente todas estas cosas negativas que existen en el mundo podamos ponerla en un segundo plano es un libro largo como de 300 páginas pero es extraordinario para todas las personas que se sienten capaz un poco confundidas un poco que dicen el sistema no sirve la sociedad no sirve ahí no te habla de que la sociedad no sirve ahí te pone realmente en un escenario bastante entendible y bastante oxigenante para mí ha sido grandioso ese libro me lo leí de verdad ya hace ocho años y para todas las chicas para todas las chicas que apenas llegaron ¿cómo se llama el libro? ¿y quién lo escribió? claro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago en Amazon por supuesto lo consiguen y de seguro en inglés debe estar ese libro de seguro bueno gracias muchas gracias por sus consejos entonces ahora voy a seguir con mi última cuestión es una cuestión que yo siempre le pregunto a todo el mundo que entrevisto y la yo digo cuestión perdón eso es pan inglés es pregunta pregunta no es cuestión tranquila yo te entiendo estoy mezclando el inglés con el español aquí tranquila tranquila si usted tendría una varita mágica y podrías cambiar una cosa solamente en el mundo ¿qué sería y por qué? sería principalmente la pobreza no podría seguir viendo a tantos niños sin comida principalmente los niños creo que lo primero que haría es bajar el porcentaje de pobreza de verdad o si la puedo eliminar por completo sería maravilloso es algo que me toca mucho el corazón es algo que a mí me de verdad me nubla la mente porque el nivel de pobreza y sufrimiento que hoy viven muchos pueblos y en particular mi país Venezuela es mayor es mucho mucho es muy grande perdón y yo creo que eso es lo primero que cambiaría de verdad sí es verdad hay mucha pobreza qué pesado y lo más triste de todo es que la gente que tiene se queja sí sí y uno a veces como que se le olvida que tenemos muchos regalos ¿no? y hay que ser muy agradecida a la vida y a Dios que tenemos aire en nuestros pulmones que podemos ver el sol y pues hacer cosas con nuestra vida entonces quiero decirle gracias 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 por esta entrevista tan espectacular eres tan emprendedora y me siento muy feliz que sacó su tiempo que es es valioso para todo el mundo y lo compartió conmigo y para todo el mundo que está viendo normalmente yo hago esto en inglés entonces rapidito voy a decirlo en inglés tranquila I will have this all translated for everyone that is watching it will come up on YouTube with subtitles so you don't get lost as in the Spanish world and the thing is if you don't speak Spanish I suggest you start because it's a great language so that's what I'm gonna say muchas gracias Laura mucha suerte que Dios te bendiga eres hermosa siga con ese aire tan encantadora que tenés gracias gracias y ya la próxima entrevista será en inglés y no vas a tener que poner subtítulos sí por favor no gracias a ti por ser tan linda estamos conectadas nos estamos apoyando cuando vaya a hacer mi conferencia en Londres evidentemente vas a estar ahí y de verdad que bonito conectar con público muy distinto y muy lejano así que esto nos acerca gracias a las personas que se conectaron gracias muchas gracias Laura chao chaito adiós besitos